Yo tengo miedo, mi hijita, de sacarla a usted a pasear Porque dicen que ya han visto por la calle un animal A mí me contaron, mi hija, que es un mosco venenoso Y que a todo el que picaba lo dejaba carrasposo Y que a todo el que picaba lo dejaba carrasposo Ahí viene el tábano, ahí viene el tábano, ahí viene el tábano y te va a picar Ahí viene el tábano, ahí viene el tábano, ahí viene el tábano y te va a picar Llegó diciembre, que es tan alegre, y con mi negra lo paso parrandeando Ella me dijo, si usted me quiere, el veinticuatro le doy el aguinaldo Llegó diciembre, que es tan alegre, y con mi negra lo paso parrandeando Ella me dijo, si usted me quiere, el veinticuatro le doy el aguinaldo Estoy ansioso esperando el veinticuatro, para pedirle a mi novia el aguinaldo Ay que tan sabroso es que llegue el veinticuatro, para pedirle a mi novia el aguinaldo Estoy ansioso esperando el veinticuatro, para pedirle a mi novia el aguinaldo Ay que tan sabroso es que llegue el veinticuatro, para pedirle a mi novia el aguinaldo Todos comentan que María tiene un gato Que es el mismo retrato del que tiene la vecina Y que María lo baña de primero Lo cuida con tetero y no le da golosina Está muy gordo y ya de lo viejito No tiene un dientecito para comer ratones Y se alimenta con carne sin pimienta Y como sufre de frío le tiene pantalones ¡Qué gato! El que ha visto señores ¡Qué gato! Que se llama Angoro ¡Qué gato! Para que no lo roben ¡Qué gato! Nunca lo deja solo ¡Qué gato! ¡Qué gato! ¡Qué gato! ¡Qué gato! ¡Qué gato! ¡Qué gato!